El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleta el cielo El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleta el cielo El amor me quema I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleta el cielo El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleta el cielo La noche de sol La noche de sol Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta tu amor, me gusta tu amor 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 Me gusta tu amor